Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien, gracias mi 042 por esta rueda que nos acabas de poner, está muy bonita la verdad, ¿quién no va a recordar esos tiempos del rock en español? Un saludo a toda mi banda azul, espero que se encuentren súper bien, brothers. Fíjense, este video es muy importante para todos los brothers de Corazón Azul, porque les vamos a pasar los nombres de los posibles jugadores que podrían salir de nuestra máquina cementera, según nuestro heroico departamento de mercadotecnia que tiene nuestro equipo Cruz Azul. Y por qué les comento que es importante, porque va a ser de mucha utilidad el comentario, la opinión que ponga toda la banda azul, hay que compartir este video, sí es importante hacerlo, porque yo creo que hay dos jugadores, uno más que otros, o los tres a lo mejor, son importantísimos, fueron claves en la clausura 2020, fueron guerreros, apoyaron mucho a nuestra máquina, ayudaron a que fuera líder, y yo creo que sería muy mala onda que se nos fueran, pero la última palabra, pues obviamente ojalá la tenga la afición azul, y no, pues los business que quiera hacer nuestro club deportivo Cruz Azul, no, lástima, porque la verdad, digo, si es para bien también de ellos, pues lástima, lástima, a mí no me gustaría que se fallan, que se fueran, pero así es el fútbol, el fútbol también es negocio desafortunadamente. Fíjense, qué nos explicaba el departamento de Mercautenio, nuestro equipo Cruz Azul, los únicos tres jugadores que ya han tenido acercamiento con algunos equipos de fuera, también con equipos de la Liga MX, para poderse ir, ojalá no suceda, porque hay un hombre clave acá, vamos a leer el comunicado que tenemos, dice, la máquina cementera tendrá un duro trabajo a la hora de contratar refuerzos para la apertura 2020, por los problemas legales en los que están envueltos sus directivos, y para complicar más las cosas, jugadores importantes podrían dejar la institución en busca de otros retos. Señores, y la lista la encabeza el Jonathan Rodríguez, el cabecita Rodríguez, fíjense, hay algo que quiero comentarles antes de decirles quiénes son, Cruz Azul está haciendo todo, porque se queda el plantel que teníamos, con el que salimos como líderes en la clausura 2020, qué bueno que lo están haciendo, pero también no quieren retener a nadie que probablemente le pueda ir mejor, pero sí, yo creo que Jonathan Rodríguez era un jugador pieza clave, yo creo que en vez de comprar un jugador podrían retenerlo, llegar a un arreglo con él, y que se probara ahorita, o que se terminara de probar acá ahorita, en la apertura 2020, y ya después, pues a lo mejor si él decide irse, que se vaya, ¿no? Fíjense, dice, el gran rendimiento del delantero uruguayo, del cabecita Rodríguez, con el equipo azul, ha abierto muchos ojos en el viejo continente, por lo que varios equipos estarían interesados en el regreso del cabecita a Europa, que siempre ha dejado en claro que ese es su principal objetivo, él es uno. Otro de los jugadores, que creo que está muy joven todavía para irse, tiene mucho que dar, tal vez no estuvo completamente al 100, pero en los momentos importantes, aportó mucho, ayudó, llegó a ser, o es mejor dicho, un gran jugador, nuestra máquina celeste, Roberto Alvarado, El piojo es una de las principales piezas jóvenes que tiene el equipo azul actualmente, y diversos rumores indican que el equipo, que equipos de Europa estarían dispuestos a obtenerlo en un futuro muy cercano. Otro de los jugadores es Jonathan Borja, dice, El ecuatoriano no ha logrado ganarse la confianza del entrenador Roberto Dante Siboldi, y apenas llegó a jugar en un partido de la clausura 2020 de la Liga MX, entrando como cambio a finales del segundo tiempo, por lo que el jugador estaría dispuesto a cambiar de aires. Borja tendría ofertas para marcharse a la MLS, antes de que comience el próximo torneo en el mes de julio. Bueno, él fue uno de los jugadores que, pues, la verdad, lástima, no lo vimos jugar, tal vez no está muy acoplado, pero el siguiente, señores, la verdad, creo que conoce muy bien a Cruz Azul, podría seguir aportando mucho a nuestra máquina, y es Adrián Aldrete. Él es el cuarto imposible jugador que podría salir. El lateral izquierdo finaliza su contrato con Cruz Azul, y tiene a Tigres, siguiéndolo de muy cerca para incorporarlo de cara al próximo torneo. Los celestes han mostrado interés en Lionel Bangioni, quien no seguirá en Monterrey y podría tomar el lugar de Aldrete. Bueno, brothers, voy a esperar tu comentario aquí. ¿A quién prefieres, Aldrete, o prefieres a Lionel? Tú coméntame. Es importante, la verdad, para mí que, ojalá logren mantener el equipo que traíamos, el once, sobre todo el once que se acoplaba ya muy bien en los diferentes puestos, y logremos, la verdad, entrar otra vez, como terminamos, muy bien, estar en buenos lugares para poder hacer un buen papel en el siguiente torneo de la apertura 2020. Bueno, mi banda azul, vamos a mandar saludos para brothers de Corazón Azul, que siempre están apoyando a nuestra máquina celeste, en las buenas y en las malas, con pandemia o sin pandemia, y es para María Alejandra León Rebolledo, para Esteban Caro, para Alberto Sáenz, para todos los brothers de Corazón Azul, de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, número uno, para Ciro Esquivel, para José González, para Mario Alberto Loredo, para nuestra Rosy Romero, que le mandamos un beso muy grande a nuestra brother de Corazón Azul, para Eduardo Juárez Lara, para Mario Alberto Loredo, todos ellos brothers de Corazón Azul, que siempre están apoyando a nuestro nuevo equipo de Corazón Azul. Bueno, brothers, voy a esperar tu comentario, ves bien que se vayan, o que se queden, o quien sí te gustaría que se fuera, a quien te gustaría que quedaran, inclusive, a quien te gustaría que contrataran en un momento dado, si se llegan a ver estos cambios en nuestro equipo Corazón Azul. Mi 042, si tienes lista la rola, échatela, y como siempre brothers, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima.